El Teatro de Goyado fue el escenario donde alrededor de 300 niños de distintas orquestas del Estado de Jalisco, pertenecientes al programa Echos, de ensambles, coros y orquestas, deleitaron al público con la interpretación de grandes temas de la música clásica, así como obras de Händel y Ramón, así como una emotiva ejecución de la Novena Sinfonía de Beethoven, bajo la dirección del maestro Marco Parisotto, director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. El concierto fue el preámbulo para la entrega de apoyos y reconocimientos a los representantes de municipios que adoptan este tipo de ensambles. Sobre esto habla la secretaria de Cultura del Estado, Miriam Baches Plagnol. A tres años de iniciado tenemos ya 29 Echos, que corresponden a 47 ensambles en los mismos municipios. Estamos muy orgullosos porque creo que todos ustedes, yo ya no necesito platicarle lo que es Echos. Echos es la enseñanza formal de la música, pero es mucho más que eso, es que nuestros niños sean felices, que nuestros niños tengan otras oportunidades, que nuestros niños se sientan contentos de ver el orgullo en ustedes, papás, que estoy segurísima que hoy se sintieron sumamente orgullosos de escuchar a sus hijos tocar como lo hicieron esta noche y además dirigidos por el director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Con la apertura de los nuevos 21 núcleos de Echos, los menores de escasos recursos tendrán la oportunidad de aprender música y con esto fortalecer su futuro en el arte, según detalló el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. Invertimos miles de millones de pesos en seguridad, ¿por qué no invertirla antes? ¿Por qué no invertirla cuando le vas a dar una oportunidad para que ese niño tenga otras alternativas, sueñe, crezca, se desarrolle y a través de la magia de la música, que es en armonía, que es tocando en este ensamble o como muchos ensambles que hay en más de 21 municipios, 29 Echos y hoy se agregan 21 municipios más, es lo que realmente me tiene satisfecho como gobernador. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Alicia Presa.